Conozcamos el Santo del Día Santa Ingracia, Virgen y Mártir En tiempos del Emperador Dioclesiano se produjo una de las más crueles y violentas persecuciones a los cristianos A España, el Emperador envió como perfecto al cruel Daciano quien hizo mártires a muchos cristianos que no renegaron de su fe Uno de estos mártires fue Santa Ingracia noble joven cristiana que se encontraba de paso en Zaragoza y estaba acompañada de un numeroso cortejo para encontrarse con su prometido y luego contraer matrimonio cristiano valiente y guiada sin duda alguna por el Espíritu Santo la Santa se presentó junto a su séquito ante Daciano y le reprochó su cruel conducta y actitud El Emperador, desoyendo los reproches de la Santa intentó con halagos y promesas que la Santa renegase de su fe recibiendo de ella la más firme negativa pues Santa Ingracia permaneció firme en su amor a Jesús Furioso, Daciano ordenó que la torturasen junto con su valiente séquito y luego el mismo le dio muerte